Muy buenas a todos chicos, que tal estáis? Estamos en un nuevo video Bastante random Y digo, siempre digo bastante random Y es que hoy, hoy Hoy, no, hoy en serio Vamos a jugar a Clash Royale Hacía mucho, no hacía mucho tiempo, no Es decir, yo no he subido este juego en mi vida Hacía mucho que no he subido No, es como No, pero bueno Estamos bastante viciados, Evelyn y yo Estamos jugando siempre, o estamos prácticamente siempre Jugando a 2 vs 2 Y vamos a ver Que sale, ahí está Estamos en el mismo plan Además, y no sé Quiero jugar unas partidas contigo A ver como nos va, yo creo que vamos a perder Vale chicos Ahora si Está cargando 50-100% ya Estamos los dos Aquí, le voy a dar a cancelar Evelyn, por favor, invítame Chicos, vamos a perder Seguramente, pero No se limita Y él es Mellamudan Por si quieren saberlo Ahí está Vamos a ver como nos va Yo quiero ganar Yo quiero ganar Chicos, vamos a Seguramente vayamos a perder A ver ¿Cambiaste el mazo? ¿Sacaste? Él tenía un gigante que decía que no le servía para nada Saqué el gigante Saqué el gigante Ok A ver Nos están saludando Los voy a saludar Chicos, yo los tengo A ver No, 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 no Para, 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 que nos viene fuerte No, sí, sí, sí No, 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 encima el brujo mata a todo Ya está, ya murimos Ya está, ya está chicos Estamos muertos Chicos No, no chicos. Che para, nosotros solíamos ganar. Se sí a la cámara y ¿qué pasó? Noo, mal. Bueno, solíamos ganar de vez en cuando. Tampoco que guau, cuánto ganábamos. Pero algo era algo. A ver. Vale. No, 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 no. Chicos, es que literal. Nos están matando con todo, eh. Nos están matando de una manera. Yo no tengo nada para tirar. En serio, no tengo nada a traer. Vale, vale, yo tengo, yo tengo. No, pero es que enviad. Chao. Montepuercos. Chicos, me estoy imitando. Es que entra a eso. Es montapuerco Me encanta eso siempre A ver, mi montapuerco está pegando por ahí Vale, perfecto, el mío también va a pegar ahora Yo ahora voy a tirar un globito, creo Estoy queriendo atacar Vale, vale, vamos a destruir una torre en dos Uno, ahí está la torre destruida Perfecto Está complicado, ¿eh? Ahora cuando venga para acá, la Valkiria va a morir, no pasa nada Voy a mandar el globo acá, aunque me lo van a detener No, 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 no Tranqui, tranquilo, tengo Valkiria Tengo Valkiria Ahí está, perfecto Va con todo, ¿eh? Ok Vieron que el globo me lo iban a destruir De una manera u otra, yo sabía que iba a morir ese globo Bueno, pero tranquila, vamos, bien Vale, chicos, me la voy a jugar aquí No, esto no puede ser, me la estoy jugando Corre, 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 vamos Vale, 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 perfecto Sí, 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 muy bien, muy bien, muy bien Espera, ah, no, estamos pensando igual Maldita sea, cuando pasa eso De repente los dos pensamos igual y mandamos lo mismo Pará porque le voy a mandar unos amiguitos a este Vale, perfecto, chicos Literal, solo tenemos que aguantar Tampoco es tan difícil Vale, 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 perfecto, perfecto Me voy a cargar al mago La hizo mal, la hizo mal, la hizo mal Perfecto, el mago está muerto Yo voy con... No, 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 lo tengo, lo tengo, lo tengo Tranqui, 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 tranqui Ahí Uf, 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 uf Ay, 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 ay No me lo mataron, me lo mataron Cuidado No pasa nada, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada Vale Lo creo que lo que pasa Lo pusiste en la bruja, lo pusiste en el veneno, amor Igual, igual No, chicos, estoy nervioso, estoy nervioso No pasa nada, estamos, le ganamos, le ganamos No puedo creer que le vayamos a ganar No puedo creerlo Chicos, chicos, no, no, no Mira, 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 tranqui, tranqui Maldita sea Tranqui, míralo, 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 míralo ¡Vamos! ¡Ah, sí, la pasé mal! Yo también, yo también, chicos Ay, la pasé mal No, en serio Pero estuvo bueno, eh Vamos por otro Para, 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 para Vamos a salir Chicos, acabamos de ganar, acabamos de ganar la primera partida No, 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 no me lo creí, no me lo creí Yo te juro que perdí Encima dije, no puede ser Nosotros a veces ganamos Y justo en la primera que grabamos Vamos, vamos a perder en la primera que ganamos Claro, es como No, por favor Vale, dale, invítame No, ahora no te invito Chicos, eh Así, así, así Está nervioso, eh Porque se lo ve porque empieza como a moverse así A transpirar Chicos, tengo, tengo calor, en serio Le voy a dar hasta estar En serio, nunca No sé, es como guau Es guau Guau Vale Una ganada Al menos no hemos quedado en vehículo Claro, o sea, ya está No importa si ahora perdemos siete seguidas Ven, 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 ven por aquí A ver, voy Vale, perfecto Ten cuidado Voy a enviar una bruja por aquí Voy, voy Ok Tengo miedo No te comas las uñas Se está comiendo las uñas Ok, eh Voy a mandar un P.E.K.K.A. por acá feliz Es que no tengo nada No mucho Solo tengo una bruja Bueno, ya pues Bruja Ay no Mi P.E.K.K.A. va a morir Mi P.E.K.K.A. feliz murió Chicos Eh, nos han hecho Nos han hecho daño, eh Sí Literal No sé ni qué tirar Bueno, igual todavía no llegarán a nosotros No, y de hecho Bueno, nosotros tampoco Mi bruja la acaba de matar Bien Nosotros tampoco hicimos nada O sea, tampoco llegamos a ellos Pero Sí, tú sí Ahora mismo sí Bueno, sí, pero no es que le haya hecho mucho daño Bueno, llegaste Es importante No, no, no La de ejército que te tiraron Yo estoy esperando que la boca llegara Tranqui, tranqui, tranqui Voy a ir Ahí está Ay, no, no, no No, tranqui, tranqui Van con un P.E.K.K.A. y con todo Para, porque voy a Tranqui, tranqui, tranqui No están tan con todo, eh Nos derribaron una torre ya Evelyn, pero tú estás bien también No, bueno, pero lo mío no le saca nada en comparación Vale, perfecto Vale, 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 vale Lo mío no le sacó nada en comparación, eh Literal nada Chicos, no estamos tan mal, eh No estamos tan mal Se le estaba quemando todo Pero no estamos tan mal Tenés ejército de esqueletos porque yo no Chicos, hemos tirado los dos P.E.K.A. Creo que pensamos muy parecido, eh Sí, ese es el problema, creo Siempre tenemos la misma estrategia Porque pensamos los dos iguales Y hacemos lo mismo Tiro una bruja Ahí para defender Vale, voy a tirar la marquilla aquí en medio Quiero tirar un montapuercos Tipo, montapuercos Pero no puedo Vale, tranquilos Perfecto Ok Creo que hice mal Que esté bien, que esté bien Me gusta Estrategia No Ay, no, no, no Nos van a matar Esta sí que la perdemos, eh No sé si la vamos a perder Pero ganar No está joder Si no la perdemos la ganamos No creo que lleguemos a empate Pues sí A ver Vamos a ver Voy a hacer algo Es que lo malo que tienen Es que se centran en tirar las tres coronas Y creo que ahí están fallando bastante Porque si nos llegan a hacer otra más Es como Nos la pueden liar mucho Sí, porque ya es imposible Llegar O sea Claro Si nos tiran una más Pero mira A ver Ahí va mi globiño Sí, sí, tu globiño ha hecho ¡Mi globiño! No Ha hecho lo añeño ¡Yay! ¡Yay! No, 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 no Ellos justo puso al príncipe Maldita sea Maldita sea ¡Mueran! Ahí está A ver, quiero tirar algo para... Ahí tenés vos, genial Sí, 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 tengo, tengo Creo que, chicos, el principal fallo que están teniendo Es que, literal, creo que se quieren concentrar mucho En hacer Las tres en vez de ganar Claro Es como un, quiero hacer todo Quiero todo el combo Y es como un... No, no, no Concentrate en ganar Claro, no hagas el combo O sí, pero si se te da A ver, vamos a tirar el montapuerco por acá con la bruja Montapuercos Pekka contra Pekka Eh, hola Mira, mira, mira el montapuerco Mira el montapuerco El montapuerco está haciendo... No, 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 el de la izquierda Que vamos a ganar ¡Sí! ¡Vamos a tres torres! ¡No puede ser! No puede ser No puede ser, chicos Es decir, no puede ser Ay, te malo Chicos, chicos Para, para, para Uf Es que la paso mal, eh La paso mal Vamos a jugar una última Dale, por favor Es que la paso mal, en serio Porque tengo como esta cosa de Voy a perder, voy a perder, voy a perder No puede ser que se esté dando tan bien No puede ser Ok, si llegamos a ganar esta, ya está, eh Sí, es como Nos podemos retirar, chao Me corono Vale A ver Yo soy como el que... ¿Por qué mandas? El que lanza siempre sin mirar Lanza lo que sea, pero lanza él A ver, vamos a poner por acá un Pekka feliz Es que yo soy de las que esperan Como para que ataquen en el territorio de una ¿Vieron? Espera, espera Porque te voy a intentar Muy bien Muy bien Muy bien eso Bueno, al menos aguantó algo más Sí, ahora Ahora tranquila Que le envió Yo le tiro una bruja Sí Bruja contra bruja El problema de la bruja Uh Tranquila, tranquila No lo hicieron, eh No, 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 no No te creas A ver, el problema es que... Ahí está ¿Viste? Bueno, sí No fue para tanto, chicos Estoy como súper centrado Sí, yo también, eh O sea, estoy como un... Mira, 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 mira mi príncipe Mira mi príncipe Lo tira, lo tira, lo tira ¡Sí! Ese príncipe Que me encantan los cantitos Ese príncipe Y el montapuercos Vale, vale, vale Eh, eh Les hemos hecho mucho, mucho daño por ahí, eh A ver, voy a mandar un gloguinho Debe enviar una bruja No, el peca Sé que me lo van a tirar Sí, por favor, distraemos al tipo este Mientras yo lo mato por arriba Ahí está Muy bien Ah, no me frenaron el globo, ¿viste? No Fue como... Como raro Está siendo como demasiado fácil, creo No, no es fácil, eh Yo estoy pasando la mano un poco A ver Sí, yo también Ay, mirá, ahí van nuestros dos dragoncitos Y él se va a dedicar a defender Mientras, fíjate Fíjate el tronquiño Fíjate el tronquiño ¡Pum! Sí, no están defendiendo mucho, eh No O sea, voy a poner una bruja acá Para cuando vengan Ay, no falta nada Nos queda 200 En este momento es cuando necesitamos un cohete O algo así Quiero, 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 quiero Quiero frenar esto Quiero frenar esto Porque si nos matan Si nos tiran a la torre ahora Nos matan O sea Hay que mandar ya Un motapuerco Motapuerco doble Ya está, chicos Un motapuerco Alguno de los dos va a llegar Ya está Ahí está Ahí está No puede ser que nos haya salido tan bien No puede ser Ay, yo pensé que este video iba a ser el más fail del mundo Y que iba a quedar horrible No puede ser No puede ser No hay revancha No hay revancha, chicos Vamos a dejarlo aquí Ahora, es como, tipo Tuvimos tres victorias de corrido Hay que terminar antes de que lo hagamos más Literal, es como la pareja perfecta Hemos sido hoy No voy a ser nueve coronas No puede ser Lo complementamos Sí Qué lástima que no tenía el cofre de corona disponible Porque lo fue hace un rato Es la verdad Bueno Pero bueno, chicos Os digo que hasta aquí Vamos a llegar Que si os ha gustado el video No olvidéis apoyarlo con muchos likes Suscribiros si no lo estáis Y nos vemos en un próximo video Un saludito Y hasta pronto Chau 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 ¡Gracias!